37. Aquí Diana, desde la agencia. Buen trabajo en la embajada. Sentimos perturbar tu descanso en Sicilia, pero tenemos otra misión para ti. Estos son los detalles. Nuestro cliente quiere que elimines a Masahiro Hayamoto, un conocido traficante de armas que posee un importante sistema de telediricción de misiles. Aunque no tenemos información sobre su escondite secreto, su hijo, Masahiro Hayamoto Jr. y Tanaka Kusahana, un alto dirigente de Yakuza, están celebrando una reunión de negocios en un conocido lugar. Yakuza, un alto dirigente. 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 No, no. 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 No, no.